¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué te cargas a tus hombres? ¡Son tus hombres! Técnicamente han dejado de serlo. ¿O me cuentas ahora mismo qué está pasando o me liquidas? ¡Porque yo no me muevo de aquí! Digamos que acabo de dar un golpe de estado, aprovechando que Roxana se va a tirar el resto de sus diez en una cárcel. Diego, Diego trabaja para Rodiles. Él mató a David. Sí, sí, tienes toda la razón. Ayúdame a probarlo. Ayúdame a hacerlo caer. Claro, por supuesto. Cuenta conmigo para lo que sea. Y a ver si se trata de parreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira nada más quién está de regreso. ¿Te ves guapa de negro? Sí, señor secretario. Dígale al señor presidente que no volveré a defraudarlo. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Salgan. ¿Quién lo hubiera imaginado? Usted creyó que por pasar encima de mí no me iba a dar cuenta. Y yo defendiendo como un imbécil a mis custodios. Aunque debo admitir que a las ratas como usted no les hace falta la creatividad. Creatividad que Ferrer usó para hacer su trabajo y demostrar que usted siguió haciendo el suyo. ¿Qué? ¿No le hace falta un integrante de su banda? Cordero. El muy cobarde se voló la cabeza hace un par de horas. Todavía están limpiando su desmadre en la oficina. ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer con usted? Primero no va a regresar a la suite que se mandó construir. Y he estado hablando con el gobierno. Y le surge agilizar su extradición. Ya le avisaré. Ciérale. ¿No te dijo nada más el trucha? Nada. Nada más que don Jesús lo había mandado con un par de muchachos a recoger a alguien. Salieron de urgencia. ¿No tendrá que ver con la famosa visita esa que nomás no llegó? Pues no sé. Pero está muy raro que después de ponerle una madriza por traidor ahora sí de pronto nada más se arregle todo, ¿no? Sí. No, pues ahora adiós. No sé por qué me tienes aquí parada esperando. Y yo no entiendo por qué no te pusiste el vestido que te pedí. Así estoy bien. A mí me parece que... Por lo menos sonríe o no respondo. Eres mi mujer y quiero que este vato que va a llegar te vea. Es un hombre de negocios. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace este gachupín aquí? Este es el que estaba en el lugar y en la hora que nos indicó el piche leíro, patrón. Don Jesús, qué alegría volver a encontrarnos. Le felicito por esa hija tan hermosa. Hermosa. Es mi mujer, idiota. Ya métete. ¡Suscríbete! 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 Tengo que decirle que el trato de esos hombres es un poco brusco, por decirlo de alguna manera. Ya habla. Déjate de jaladas. Bueno, calma. Yo estaba presente cuando le llamó el picheleiro. Soy su socio. y creo que le dejó bien claro que si me pasa algo perdería la venta de las ocho tonedas. ¿Quién te pidió que salieras? ¿Qué hace este aquí? ¿Por qué no me suelta y empezamos a hablar de negocios? Llévatelo. Vigílalo. Mientras yo confirmo. Sí, señor. El picheleiro no le va a contestar. Está en un avión de vuelta a España. No le va a contestar. Venale. Señora, lo siento mucho. Yo jamás pensé en traicionarla. Lo sé, Ladia. Yo también lo siento. ¿Te gustó el video que te hice? Si hubieras logrado matarme una de las tantas veces que lo intentaste, esto no estaría pasando. Tienes miedo, ¿verdad? No. No tengo miedo. ¿Qué raro? Porque desde chiquilla eras remiedosa. Pero claro, ahora con esa coraza andas partiendo el mundo y no permites que nadie se te acerque. tú no eres tan diferente a mí, Ferrer. Soy la única que anda por la vida pateando. Te equivocas, Adelaida. Tú y yo no nos parecemos en nada. Eres lo mismo que yo. eso que tanto desprecias. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar? ¿A cuánta gente sacrificaste para que llegara este momento? Solamente estaba cumpliendo con mi deber. Tú y yo sabemos que eso no es verdad. Hace mucho que olvidaste tu deber para concentrarte en tu venganza, en tu rabia por vencerme. Esto no lo hice por venganza. Es verdad. A ti lo que te mueve es la culpa. La culpa de no haber cumplido esa promesa. La que le hiciste a tus padres. Esa de cuidar a tu hermana. Piensa lo que quieras. Yo me quedo tranquilo de que por fin te vas a ir a podrir a una cárcel bien lejos de aquí. ¿Crees que te voy a dar ese gusto? No eres tan inteligente como lo presumes. ni un buen socio supiste escoger. ¿Y tú eres tan listo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y todavía no sabes cuál de tus hombres te traicionó? no trates de confundirme ni trates de proteger a Diego. Ahora la única persona que me interesa proteger soy yo misma. Ferrer, llegó el turno de que te atiendan. El Capitán Díaz quiere volver a hablar contigo. Vamos. Ahora voy. ¿Estás feliz con lo que hiciste? No es el final que yo escogí. ¿Y si quieres que te sea sincero? De lo único que me arrepiento es de no haber cumplido la promesa de cuidar a mi hermanita. Gracias. Gracias.